en medio del río cangrejal de la ciudad de la ceiba esta tarde fue encontrado el cadáver de una persona que aparentemente respondía al nombre de agner ávila que había desaparecido el pasado viernes después de salir de sus labores quien laboraba en el hospital regional atlántida y el hospital o que es en el área de instrumentista con esta cuestión que ya no soy ya no se aguanta con la delincuencia mano un hombre tranquilo tranquilo en el hospital trabajaba en una parte de operaciones consternado con esto desaparecido como el jueves así que si hemos estado a la expectativa de cualquier información de él lo que confirma aparentemente la camiseta que dice instrumentos de honduras eso era lo que decía yo creo que el instrumentista del hospital sigue lastimoso vamos a esperar que los forenses confirme en verdad la identidad porque pues sólo una camiseta hasta ahorita esperamos en dios confiamos que es que estén equivocados la caminata siempre la vamos a hacer si es el igual la vamos a hacer porque vamos a exigir justicia y esperando primeramente de dios que ponga la mano y en la conciencia de las personas que hicieron eso instrumentistas de honduras decía el lugar ahí así si es el uniforme de nosotros asociación de técnicos instrumentistas de honduras a zona tic era una buena persona cristiana oraba en los quirófanos por todo el paciente que iba a ser operado que iba a ser intervenido quirúrgicamente él hacía una oración siempre ha sido una oración incluso con todos nuestros compañeros a todos nosotros nos enseñó a orar por nuestros pacientes y a trabajar en unidad por otra parte en otro hecho violento siempre en el río cangrejala la orilla de la colonia bellavista fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona quien responde a arnold david munguía de 20 años de edad supuestamente arnold arnold david y farro munguía de 20 años vivía residía aquí en la colonia casablanca nada más nada más no tenemos más que presentaba disparo de arma de juego espalda y brazo nada más pues nos explican de cómo se dieron los para telenoticia les informó seguí en cámaras bayron hernández